hola amigos bienvenidos a mi canal soy Charo y hoy voy a hacer un bizcocho de fresones que lo quiero compartir con vosotros he ido a la frutería y resulta que he visto estos fresones estamos en temporada de fresas y fresones mirar qué pintaza que tienen los fresones y las fresas están buenísimas con cualquier cosa zumo de naranja con la azuquita con leche condensada en fin tengo ahí el perejil colgado a ver he ido a la frutería y he pedido perejil me lo han regalado lo helado muy bien con agüita y lo pongo ahí a secar no me había dado cuenta y esto pues eso lo parto a la mitad lo dejo ahí en un tupper en la nevera y lo demás lo congelo cuando no tengo fresco pues he hecho mano del congelador pero vamos que me enrollo esto es otro tema pues nada el bizcocho queda súper jugoso porque le introduzco unos trocitos de fresones con un truquito y claro eso hace que el bizcocho esté más jugoso y también tienen fresas por encima así que lo mejor es ponerme manos a la obra y así lo va viendo en la cajita de información os voy a dejar todos los ingredientes y todas las propiedades de el fresón y la fresa no dejéis de comerlos que están buenísimos si os quedáis a ver el vídeo hasta el final comprobaréis lo fácil que es vamos a empezar echando tres huevos de tamaño l en un recipiente dos vasos de azúcar no de leche entera y otro vaso de aceite que en este caso lo he aromatizado con la cáscara de naranja acordaros de que no lleve mucho blanco que eso amarga un poco de aroma de vainilla un sobre de levadura y vamos a batirlo todos estos ingredientes un poquito y a continuación le vamos a echar la harina tres vasos de harina de repostería como lleva las trocitos de fresa para que se quede más jugoso yo uso esta de repostería le añado la ralladura de la cáscara de una naranja y por último le voy a añadir las fresas les añado un poco de azúcar y las dejo macerar mientras que apaño la masa del bizcocho luego cuando ya está ya hecho le echo el juguito y unas pocas de fresas para batirlo todo el conjunto y las otras las reservo en el recipiente que va a ir al horno he hecho una capa de esa masa luego las fresas que habíamos reservado la voy a pasar con por un poquito de harina y las introduzco en ese en esa primera capa y luego con la mitad del bizcocho que me ha sobrado los cubro y ya está al horno al horno yo lo he puesto a 180 grados calor abajo nada más pero ya sabéis que eso según los tiempos y los hornos mi horno es de aire y lo pongo en la parte de abajo a 180 y me queda así de espectacular muchas gracias por ver mis vídeos si os ha gustado os podéis suscribir a mi canal si todavía no lo habéis hecho recordar que es gratuito bueno pues ya ha estado unos 50 minutos en el horno y voy a ver qué tal voy a quitar voy a contar aquí este trocito creo que está muy muy jugoso que se rompe y todo es que claro lo acabo de coger acabo de está todavía caliente ahí está la fresa está muy muy esponjoso mirar qué aspecto se le ven los trocitos mirar aquí la cáscara de naranja huele que alimenta os aseguro que es un bizcocho que está buenísimo no dejéis de hacerlo probarlo seguro que quedará en vuestro recetario para siempre pues nada amigos si os ha gustado mi vídeo no os olvidéis de darle a la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo tutorial hasta otra amigos chao chao chau 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 Gracias. 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 Gracias.